Para dar impulso a los productos que artesanas y artesanos del municipio de Río Verde producen, el DIF abrió las puertas de la tiendita Corazonada Artesana, un espacio en las instalaciones del organismo que será destinado a todo aquello que se produce en las comunidades y la zona centro, informó la presidenta Karina Quintero Díaz. Cañada Grande y vienen de los artesanos de aquí cerca, que es Río Verde, Puente del Carmen, viene, a ver, ayúdame Stephanie, van a venir los jabones, van a llegar los tejidos también de Inapam, que se están preparando, van a llegar, que son los mantelitos, que son las blusitas, pues queremos que todos los artesanos que participan normalmente en los mercaditos que tenemos en la plaza, pues exhiban aquí sus productos de manera permanente. Así es que toda la ciudadanía, si necesita un regalito, pues hecho por manos 100% rioverdenses, aquí tenemos una Corazonada en DIF de que lo regalado hecho en Río Verde es mejor. Durante el corte de la historia inaugural, la presidenta del DIF detalló que se tendrán productos de los abuelitos y abuelitas de los clubes de Inapam, así como de comunidades como Cañada Grande. Quintero Díaz añadió que los productos artesanales son dignos de usarse en todos los hogares, de llevar como regalos para momentos especiales, porque son productos bien hechos. Porque ellos son trabajos muy bien hechos, son muy bonitos. En lo personal, pues en mi casa yo tengo artesanías hechas en Cañada Grande, los jabones artesanales, la cerámica, es lo que usamos, ¿verdad?, en la casa. Y pues a todo mundo le gusta, entonces eso también ayuda a promocionar y que vean que están los caballitos bien hechos y que los pueden comercializar, pero hay que darlos a conocer. Comprar despensas, más bien no comprar despensas, para hacer las despensas que tenemos más grandes. En la apertura de este espacio, el alcalde reconoció el trabajo del DIF municipal, buscando apoyar e innovar cada espacio para un mejor aprovechamiento, donde además de difundir lo que más los artesanas realizan en Río Verde, se busca aumentar los apoyos alimentarios que DIF da a quienes más lo necesitan. Como ven, bueno, son proyectos que estamos haciendo en un ganar-ganar. Se hace este proyecto, el primer ganar, bueno, es incrementar el tamaño de las despensas que está dando el DIF, y el segundo, bueno, pues ayudar a todos los artesanos de aquí ríoverdenses, y el tercero, que Río Verde gana porque se da a conocer como un lugar fantástico, un lugar mágico, un lugar donde es la capital del mundo. Durante la apertura de Corazonada Artesana, estuvieron presentes las regidoras Rosa María Huerta y Zaira Bautista, así como personal del DIF y del Ayuntamiento. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.